Otra vez amanecido Inconsciente y aturdido Siempre espero desvelado Que regreses a mi lado No, no te voy a dejar De quedarte tanto si me cuesta tanto olvidar No, no te voy a dejar De quedarte tanto si me cuesta tanto olvidar Sigo siendo un peregrino Sigo fiel a mi camino Manteniéndote a mi lado No, no me sueltes de la mano No, no te voy a dejar De quedarte tanto si me cuesta tanto olvidar No, no te voy a dejar De quedarte tanto si me cuesta tanto olvidar Hoy las olas ya pasaron La tormenta ya se fue Hoy hay cosas que me hacen reír Imaginándote también Imaginándote también De que estoy a tu lado Que yo salgo a caminar Todo el día me paso pensando Que no me puedo olvidar Que no me puedo olvidar De vos, de vos, de vos De vos, de vos, de vos No, no te voy a dejar No, no te voy a dejar